Hola, ¿qué tal amigos de Flotisero? Sí, como ves acá vamos a hablar de la bichota y solamente de ella, de Karol G porque ayer se fue súper viral ya que apareció en una de las revistas más importantes a nivel internacional de moda y todo esto como lo es GQ Sí, GQ Internacional que de hecho ayer tenía un súper evento ¿Y qué fue lo que pasó? Como ves en esta imagen Karol G llega y dijo esa no soy yo, no me representa, puedes ver que tiene los pómulos así súper delgada, los brazos de Karol G tampoco son así y le mandó un rafagazo en su Instagram no importándole las repercusiones que pudiese tener tanto para Karol G como para la misma revista ya que como te lo dije al principio es una revista de bastante fuerza detrás tiene una gente súper millonaria y que pudiesen frenar la carrera de Karol G pero ella se arriesgó a expresarse ya que anteriormente le habían mandado las fotografías ella dijo que no le parecía, que no le hicieran esos retoques que no lo pusieran y sin embargo ella dice yo no soy así, yo no soy fea y le mandó un rafagazo todos los detalles de lo que dijo exactamente leen en la descripción porque la bichota se arriesgó a todo leen en la descripción